Sí, pero cuando yo veo a una fiscal que dice que ha leído los miles de expedientes de los Sánchez Paredes en un minuto, ¿sabes qué? A mí me da bronca. Yo he escuchado a la procuradora Sonia Medina hablar que esa fiscal tiene antecedentes de haber hecho esas cosas similares con otras personas acusadas de ese mismo tipo de problema. En mi propio caso, la fiscal que vio mi tema, la fiscal Chenguayén, la primera fiscal que vio mi tema, estuvo investigada por signos exteriores de riqueza y la investigación quedó trunca y nunca más ahí quedó. ¿Y en cuánto tiempo revisó tu caso Chenguayén? La Chenguayén lo hizo creo que no más de seis meses, pero la segunda fiscal que tengo entendido que es muy drástica y no puedo hablar mal de sus temas morales en absoluto, que no tengo ninguna mala referencia de ella, lo que hizo fue drástica, fue considerar que en mi caso, por no revelar el nombre, porque la marina insistía en que revelara el nombre, el marino que me entregó esto, y por otro lado, porque se pone esto en el secreto de Estado. Después que pasó un año y medio de mi investigación, salió BTR. BTR lo que hace es probar que lo que decíamos era verdad, porque BTR en mi lado no es la única empresa en el Perú que hacía esas cosas. Ah no, claro, ha sido el escándalo de BTR en Perú. A donde yo hoy día, 2012, ya estamos, creo que ya estamos en abril, estamos en abril, por lo menos sé de cinco empresas en el Perú que hacen lo mismo hoy. ¿Quiénes? No, ahí déjalo. Cinco empresas. No te quieren meter en problemas. Bueno, más, hay empresas que hacen esto y hay otra cosa. ¿Y Anacocha hace esto? No puedo decir, puedo decir lo que ya no, puedo decir lo que empresas de esa índole, lo que hacen es tener ahora sus propios equipos de personas. Ya no contratar a la empresa X, sino tener a sus propios equipos, pero para que una empresa, cualquiera. O sea, lo que tú me estás diciendo es que las empresas grandes en el Perú contratan de maje industrial. Yo diría que contratan expertos en electrónica y analistas. Y de la manera diplomática, contratan a sus propios chuponeadores en cristiano. No sé, no, escúchame, la palabra es que no es chuponea, la palabra es monitorear personas, la palabra es saber qué hacen, qué proyectan, qué... Hay mucho de esto que no se habla en Lima. Me digo Lima, los estudios de abogados. ¿Los estudios de abogados lo hacen? Nosotros hemos leído mucho de los correos BTR que hasta ahora no salen. Los famosos correos de empresarios son básicamente correos de abogados. ¿Que entre ellos están pintando a los abogados? Están todos los abogados de Lima. Donde narran la suposición, o sea, nosotros somos de dos empresas diferentes, la negociación, entonces se toman información privilegiada. En el Perú, ¿sabes? ¿Qué es esto? Porque de verdad, no, bueno, yo no voy a poner el adjetivo para no incomodar a los supuestos abogados. ¿Pero qué es esto? Porque si ya tú has leído correos de abogados que supuestamente te tienen que defender... De gente decente. Exacto. Y que la información es confidencial porque están protegiendo, ya pues todos estamos sin chalecos. A cualquiera nos disparan. ¿Sabes qué quiere decir esto? En reflexión, que en el Perú probablemente estamos en un desarrollo económico interesante. Pero como Estado no tenemos un aparato de desarrollo en términos de servicio de inteligencia sólido. En segundo lugar, tenemos una desprotección. ¿Sabes que así como en el Poder Judicial un trabajador gana mil soles y un juez gana doce mil? En el servicio de inteligencia, también hay que decirlo, un trabajador gana mil soles. ¿Y por eso busca chamba en empresa privada? Es como que si yo fuera carpintero y soy carpintero en la marina, solo sé clavar y resulta que necesito chamba afuera. ¿Qué otra cosa busco? Busco mi cachuelo de carpintero. Entonces, no solamente hay que mirar el fenómeno, no solamente hay que mirar el hecho de que en el Perú nuestros empresarios mercantilistas, no solamente buscan la vía corta, no solamente les conviene que el Poder Judicial no cambie, no solamente les conviene que haya, la palabra que por justicia ha acuñado, costos ocultos, porque en el Perú existe... ¿Qué es un costo oculto? Un costo oculto es el monto que uno necesita para que un expediente, hay un paso, para que se traiga un embargo, para que sea una medida cautelar, para que puedas parar un expediente, para que puedas perder un expediente, ¿no? Para que puedas perder un expediente. Escúchame, gracias a ese artículo que has comentado y que quizás el doctor San Martín de alguna manera responde hoy, he recibido correos de jueces, no solamente diciendo que no son de artículo, contestando y escribiendo. La respuesta de jueces a nivel nacional, hay jueces mujeres y jueces hombres de una generación, menores de 45 años, que sin usar una grosería creo que tienen bien puesto para poder reconocer que hay tantos problemas que se exige un cambio generacional. Yo respeto a muchos jueces de la Corte Suprema, respeto a San Martín, pero escúchame, cualquier persona que nos ve ahora, cualquiera que nos ve, dime tú, si hay un problema en tu casa y alguien tiene que ir a la cárcel o alguien tiene que ir a la comisaría, lo que pasa es que también nosotros decimos, la esposa le dice al esposo, haz lo que seas hijo, haz lo que seas cholo, pero tú paga lo que sea. Y eso se extiende cuando el empresario cínicamente también le dice al abogado, no quiero ver lo que das, no quiero ver lo que das. Pero solucionalo, es que está pronto. Y no me importa si tienes que pagar para escuchar, no me importa si tienes que pagar para seguir. Entonces, en la realidad, pero no es así. O sea, lo que nos estás diciendo es que nuestro Poder Judicial está en cuidados intensivos. Nuestro Poder Judicial está a punto de ahogarse. Y si los mismos supremos y los miembros de la Corte Plena y ese Consejo Ejecutivo no hace su reforma contenciosa administrativa, no hace su mejora... Escúchame, ahora nomás en enero de 2013. Enero de 2013, 10 millones de personas, Lima, Callao, Lima Norte, van a cambiar después de la juerga del año nuevo, van a cambiar y van a tener nuevas reglas de juego. Si ese día a mí se me ocurre robar en tu casa, el 2 de enero, el proceso va a ser un proceso oral, muy rápido. Y probablemente si no me encuentran pruebas me van a dejar libre y los del barrio me van a querer linchar. Van a pasar muchos problemas sociales y necesitamos que el país... Yo no veo ahorita al doctor San Martín haciendo una campaña nacional para que se sepa que esta gran metrópoli de 10 millones va a tener nuevas reglas de juego. Pero entonces, ¿qué le ha pasado a San Martín? Porque claro, todos vivimos con mucha esperanza cuando fue nombrado presidente del Poder Judicial. ¿Qué ha sucedido? Creo que el presidente San Martín, quizás un poco de soberbia y no... y falta de agilidad con sus equipos. Eso, soberbia y falta de fuerza en la gestión. Yo no puedo negar que es un gran hombre, eso sería una vergüenza negarlo. No basta ser un buen juez para conducir este sistema. Es increíble, los jueces quieren mejora de sueldos, los trabajadores quieren mejora de sueldos, ¿no? Ese es el Poder Judicial que va a juzgarme, que va a revisar mi caso. Ok, olvídate de mi caso, porque si por lo menos yo puedo salir de aquí en televisión y decírtelo. Hay personas que conozco... Sí, claro, que están atrapadas sin ser... Que no tienen manera... No, que ya están presos, están presos siendo inocentes, tienen dictámenes fiscales. Hay gente que ha vivido más de seis años en prisión sin un debido proceso. Hay gente que no puede contratar a un abogado y tiene que ir a la puerta del palacio y conseguir uno de 20 soles. Probablemente alguien puede conseguirse uno de 20 mil dólares. Entonces, esa es la realidad. Yo, en realidad, solamente quería que se sepa que estoy siendo procesado por algo que creo que no es correcto. Vamos a ir a una pausa y al regresar seguiremos hablando de la inteligencia, ¿sabes, Fernando? Y aquí, bueno, lo que todos abogamos en el programa es por los debidos procesos. Sí. Y si te van a meter a la cárcel por haber denunciado la mafia, o sea, es del mundo al revés, ¿no? Porque tú llevaste a la Comandancia General, al Congreso y dijiste, miren lo que acabas de encontrar. Sí. Entonces no tienen por qué vengarse. Y dicho sea de paso, hablando de inteligencia, si me permitas hacer una acotación, yo creo que la inteligencia, el servicio de inteligencia, se tiene que dedicar realmente a frenar a Sendero. Porque no es que haya olvidado, pero omití y de verdad tengo que esperar. Y creo que también los peruanos estamos todos unidos en esto por los 36 trabajadores que Sendero Luminoso hasta hoy mantiene como rehenes en el BRAE, ¿no? Algo se tiene que hacer. Encima, estos caraduras, cínicos, asesinos, están pidiendo 10 millones de dólares. Se volvieron locos. Material explosivo y ropa. Y, bueno, estas son las frases infelices que a veces tenemos los periodistas, ¿no? Iba a decir, felizmente todos son varones. Claro, si hubiera una mujer, porque ya liberaron a una de las doctoras, creo que todos estaríamos preocupados. Pero, en verdad, no importa que sean solo 36 hombres. El caso es que han sido secuestrados por terroristas, por senderistas. Y la inteligencia de la Marina, del Ejército, debería estar preocupada en atrapar a estos asesinos, en lugar de estar preocupados porque un ciudadano como Fernando ha dicho, Oigan, señores marinos, ¿qué están haciendo? Hello. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y ojalá, de verdad, el Estado peruano permita que, uno, que se acabe el sendero, ojalá, porque lo venimos pidiendo hace más de 20 años, y dos, que estos 36 trabajadores inocentes sean pronto liberados. Ya regresamos. ¡Gracias!